Son 137 asambleístas los que este viernes iniciaron oficialmente su trabajo en el periodo 2021-2025. En la lista de legisladores, algunos rostros nuevos, otros no tanto. En el bloque social cristiano, por ejemplo, figura Luis Almeida, antes concejal del municipio de Guayaquil. Ya con experiencia en el Parlamento, pues en 1994 fue elegido diputado por la provincia del Guayas. Y en 2009, asambleísta. Soledad Diab también fue diputada en 2006. Ganó la corona de Miss Ecuador en 1992 y se abrió paso en la televisión como presentadora. Esteban Torres reemplazó en la asamblea a su padre, Luis Fernando Torres, cuando renunció para candidatizarse a la alcaldía de Ambato. Ahora asumirá el cargo por cuenta propia. Vuelven al ruedo también Natalie Viteri, exdiputada, hermana de la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, y Carlos Falquez Batallas, exlegislador y otror alcalde de Machala y prefecto de la provincia del Oro. En el movimiento Creo está Francisco Jiménez, quien fue gobernador del Guayas entre 2008 y 2009. Y en Pachacútic, el ex prefecto de Zamora por una década, Salvador Quispe. Es sin embargo UNES el bloque que aglutina la mayor cantidad de ex figuras políticas identificadas con la revolución ciudadana. Ahí consta Pamela Aguirre, ex parlamentaria andina y precursora del movimiento Rafael Contigo Siempre, que en 2016 buscaba impulsar un referéndum para que el exmandatario pueda reelegirse. Alexandra Arce, exalcaldesa de Durán. Detenida en 2019 por las protestas de octubre, finalmente sobreseída. Paola Cabezas, gobernadora de Esmeraldas entre 2013 y 2016. Pierina Correa, hermana del expresidente y ex máxima autoridad de la Federación Deportiva del Guayas. Roberto Cuero, exgobernador de esta provincia. Victoria de Sintonio, vocal del Consejo de Participación Ciudadana, destituida. Fausto Jarrín, abogado del expresidente Correa en el caso Sobornos 2012-2016. Y Lenín Lara, exalcalde de Esmeraldas y exministro de Justicia durante el gobierno anterior. Son algunos de los rostros ya conocidos de la nueva asamblea. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24.